Ariel Armando Hermosa es el director de la liga caucana de baloncesto en Popayán, un deportista que conoció esta modalidad deportiva en su pueblo natal Timbío, y desde entonces siempre quiso llegar a ser árbitro nacional. Inicié en el municipio de Timbío practicando la disciplina deportiva, fueron seis años más o menos del proceso formativo con Pedro Huamanga, luego me interesó el arbitraje, ingresé al colegio de árbitros del Cauca, me seguí perfilando como árbitro, luego fui actualmente, soy árbitro nacional, y también venía con la espinita de todo lo que es la parte deportiva, dentro de mis procesos formativos también existió la orientación de la profesora Carmen Klinger, que fue la que me dio las bases, para luego ir al baloncesto. Ese proceso formativo me dio para enamorarme del deporte, y luego comenzar a hacer ya el proceso formativo como entrenador. Algunos cursos, capacitaciones a nivel nacional, me han ido nutriendo para poder desempeñar este rol, que lo inicié en Timbío como asistente técnico, que luego dio sus frutos al finalizar mi carrera, y que luego, desde hace cuatro años, pues ya estoy vinculado con la liga. En la liga caucana nosotros tenemos procesos formativos desde los seis, siete años más o menos, hasta los diez, once o doce años, que digamos es la edad donde el deportista ya tiene que manejar un mínimo de fundamentos y donde se empieza a desarrollar la parte de competitividad. Entonces ya en los procesos de trece años, a los diecisiete, ya nosotros buscamos un deportista con todos los conceptos básicos de formación, que nos permitan aportar a los equipos competitivos en competencias y torneos y eventos nacionales. En este momento la liga caucana nos estorió sus puertas en el coliseo a la estancia después de algún tiempo por pandemia y otras situaciones que se presentaron. Llevamos entrenando dos semanas en el coliseo y alrededor de seis semanas previas en otra instalación. Los horarios son de tres a cuatro de la tarde para niños de siete a nueve años, de tres a cuatro y media para niños de diez años a los doce, de cuatro y media a seis para chicos que tengan trece, catorce años, igual para el femenino, y sub-diecisiete que ya es a las seis de la tarde, lunes a viernes. Para todos los grupos entrenamos en la semana y los sábados en la mañana también hacemos trabajo con ellos. Estar en la reconocida liga caucana no garantiza estar encabezando los podiums en todos los torneos. Todo requiere esfuerzo y disciplina. Por tanto, entrenan arduamente para dejar por lo alto al Cauca en los próximos campeonatos de baloncesto. Bueno, en este momento en cuanto a participaciones y eventos, se ha tenido muy poca participación. Los torneos a los que hemos podido asistir pues no nos ha ido, digamos, tan bien. Todos queremos estar en el podium de los torneos. Desafortunadamente, Cauca presenta un bache fuerte desde hace algún tiempo y eso ha generado pues de que no hayamos podido figurar a nivel nacional como se han hecho en otros grupos o en versiones anteriores, digámoslo así. En este momento tenemos encima pues los torneos de federación que se dejaron casi para el último semestre. Cauca es sede del torneo infantil femenino, del cual pues esperamos y aspiramos tener una buena presentación en la ciudad de Popayán. Como proyecto está participar en los torneos sub-17, que son la base para la eliminatoria de juegos deportivos nacionales y poder hacer un buen papel o un desarrollo de un torneo de eliminatoria a juegos en el 2022. Esos son como los proyectos así inmediatos y bueno, tratar de consolidar el proceso de selección, de masificación, de estructura deportiva, que es lo que nos permite mantener una buena base y el movimiento a los deportistas a nivel local y en el Cauca. En este momento la invitación es abierta a todos los deportistas a que se vinculen no solamente a baloncesto, sino a los diferentes proyectos deportivos de la ciudad de Popayán y del Cauca, a que hagan un buen uso de su tiempo libre, a que nos despeguemos un poco de las pantallas, a que invitemos a los amigos al desarrollo de la práctica deportiva, no solamente como un beneficio en el tema de salud, sino también como una proyección para el deporte de competencia y de alto rendimiento. Nosotros ahorita hemos emprendido una campaña que se llama Saca a un amigo la realidad virtual, el cual consiste en que cada chico o chica que está en la Liga Cauca en la ciudad de Popayán, pues invite a dos o tres amigos a que se vinculen a ser parte del proceso selectivo. El timbiano Ariel Lazo, un destacado deportista, licenciado en Educación Física, árbitro, presidente de Club Patojos de Popayán y hoy director de la Liga Cauca, extiende la invitación a que se vinculen al equipo que representa al Cauca. Bueno, en este momento en los procesos formativos pueden llegar permanentemente al Coliseo, ahí se les orientará quiénes son los profesores encargados para cada categoría. Ya a nivel de edades, desde los 12 años en adelante, ya miramos un poco el biotipo, miramos un poco también el carácter del jugador, el proceso formativo que ha tenido y eso nos permite decantar entre los chicos que están aptos para la competencia y que pueden hacer parte de procesos selectivos, como los chicos que les hace falta trabajo y que nos toca hacer un proceso pues también de escuela de formación todavía con ellos. Ellos pueden llegar al Coliseo o a la estancia y allá serán redirigidos y les daremos la información pertinente para que puedan desarrollar su práctica deportiva. En redes sociales estamos como Escuela de Formación Única Cauca en el Baloncesto, ahí estamos, digamos que publicando la información que tiene que ver con los procesos, pueden marcar o consultar a los teléfonos 317-813-8506, 320-647-4511, que son los números de contacto de los entrenadores para que consulten y averigüen sobre todos los espacios que hay para el desarrollo de la práctica deportiva en baloncesto. Siempre habrá afinidad con algún deporte, por tanto la Liga Caucaana espera brindar su enriquecedora formación deportiva a más personas interesadas en el baloncesto. Hola a todos, mi nombre es Ariel Lazo, soy entrenador de la Liga Caucaana de Baloncesto, haciéndoles una invitación a todos los televidentes del canal Zona D para que estén pendientes de todas las novedades que pasan a nivel de Cauca y Popayán y para extenderles una invitación a la práctica deportiva del baloncesto en el Coliseo de la Estancia. Un saludo para todos, gracias. Chau. 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 ¡Gracias!